El Banco Municipal del Libro de Texto que puso en marcha el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el 2013 y que haya sido seleccionado para su exposición en el Congreso Internacional de Ciudades Educadoras que se celebrarán del 1 al 4 de junio en Argentina e indicar que para el Ayuntamiento de Fuenlabrada es una excelente noticia el hecho que en este Congreso se presente nuestro Banco Municipal del Libro de Texto que como saben todas y todos ustedes fue pionero en España y que ha permitido que muchas familias de Fuenlabrada se hayan ahorrado una parte económica muy importante en la adquisición de los libros de texto cuando comienza el curso escolar que unido a la política de becas del Ayuntamiento de Fuenlabrada pues no cabe la menor duda que tiene un claro significado favorable a las familias de Fuenlabrada indicar por otra parte que en este foro hay 483 ciudades de todos los países de los cinco continentes y me gustaría destacar pues lógicamente la presencia tanto de París como de Roma por citar de las más importantes que componen las ciudades educadoras indicar también en este sentido que quiero agradecer profundamente pues la colaboración que siempre en este proyecto hemos tenido por las asociaciones de padres y madres de alumnos por los centros educativos y sobre todo a esos cerca de 500 voluntarios que acompañan en este proyecto que fue pionero en nuestro país y que hoy pues representaremos durante esos días de junio representaremos a España con esta iniciativa seleccionada en dicho congreso por último indicar que han sido casi 20.000 se dirige a 20.000 escolares en nuestra ciudad que significó el primer año un importante ahorro de cerca de 1.200.000 euros a las familias de Fuenlabrada y que tuvo un paréntesis fundamentalmente donde se redujo el número de intercambio el año pasado con motivo de este curso con motivo de la aplicación del ALONCE que como saben ustedes había un cambio de libro de texto pero que yo espero y confío que este próximo año este próximo curso el 2016-2017 pues vuelva a tener un importante eco terminar que desde luego desde el ayuntamiento de Fuenlabrada nunca vamos a renunciar a la gratuidad de los libros de texto tal y como hay algunas comunidades autónomas que lo tienen en concreto Andalucía o lo ha vuelto a incorporar Castilla-La Mancha en este nuevo proceso de gobierno de Castilla-La Mancha en definitiva es una excelente noticia que viene a avalar la política que desde la Concejalía de Educación que aquí quiero hacer un paréntesis de felicitar tanto a su concejal como a su equipo por el excelente trabajo que se hace y que se ha hecho en concreto en el Banco Municipal de libros de texto y sobre todo pues también el claro significado de apoyo a las familias de Fuenlabrada para reducir el coste que se tiene a la hora de inicio de los cursos escolares El Banco Municipal como se ha explicado tiene tres años de vida es una iniciativa que surgió de la comunidad educativa siempre lo hemos puesto en valor es un proyecto que las AMPAs principalmente junto con otros voluntarios y los propios directores han acogido con entusiasmo y con cariño y el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo que ha garantizado ha sido darle el máximo de cobertura son 50 centros educativos los que están participando en esta red solidaria que como ha explicado muy bien el alcalde vinculado a la política de becas pues es la más potente red de protección a los escolares que hay en una ciudad como la nuestra en todo el país y que esto sea reconocido por ciudades educadoras a nivel internacional pues tiene un mérito adicional porque está seleccionada en el eje del desafío de la igualdad en las ciudades que es una de las claves de las políticas educativas de este Ayuntamiento la lucha por la igualdad y por la equidad que es justamente el elemento nuclear que debe tener la política educativa que lamentablemente con la LOMCE hemos visto atacado de forma muy importante el principio de equidad me decía un amigo que tiene experiencia seria en esto de la cooperación que tiene si cabe valor doble el hecho de que haya sido seleccionado no por la candidatura española que también pudiera haberlo sido sino directamente por la candidatura internacional es decir, la selección viene directamente desde el ámbito internacional y eso le da un valor añadido a las tareas que el banco de libros representa un breve resumen en tres años hemos intercambiado 17.500 libros es una cifra muy potente supera cualquier criterio de cualquier iniciativa de las muchas que tienen por ejemplo las AMPAs o los centros para intercambiar pues su libro de texto porque es una escala completamente diferente lamentablemente por la LOMCE como también ha explicado el alcalde hemos bajado el número de libros intercambiados y el ayuntamiento ha tenido que hacer un sobreesfuerzo aumentando el número de bonos de compensación a las familias que han querido participar y sin embargo pues por causa de la aplicación de la LOMCE los libros estando nuevos no han podido ser intercambiados yo espero efectivamente que este año y en sucesivas ediciones pues se pueda resolver reitero también lo que ha dicho el alcalde que nosotros hemos puesto en marcha esta iniciativa como consecuencia de la decisión de supresión de las becas por parte de la comunidad autónoma de Madrid y defender la gratuidad de los libros de texto a cargo de la comunidad autónoma que es la que tiene la obligación de actuar y garantizar que no hay ningún niño que comience el curso sin libros que es como se llama esta iniciativa a nivel internacional ningún niño sin libros al inicio del curso úsus... les ha przep descriptions